Hola, bienvenides a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 303, Meditación para dejar de compararte y cultivar la aceptación radical. Hola, meditadores. Bienvenides a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy he trabajado una meditación que te ayudará a aceptar lo que es, dejar de pelear con el presente y abrirte a recibir, elevando tu energía y expandiendo tu bienestar. Antes de la práctica, mientras acomodas tu espacio, te cuento que todavía hay lugares para el mini retiro presencial Mindful Morning, este sábado 6 de mayo. Si quieres experimentar el poder de la atención plena en carne y hueso, estás en la Ciudad de México o muy cerca y te gustaría participar, al final de la sesión te contaré todos los detalles. Pero primero lo primero, a meditar. Siéntate cómodamente. Acomoda tu cuerpo. Suelta tus hombros. Coloca tus manos sobre tus piernas, palmas hacia arriba. Si estás en un lugar segura y te sientes cómoda, te invito a cerrar tus ojos. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Inhala , exhala . Inhala 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 . . Inhala 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 . Expande tu atención por todo tu cuerpo, de pies a cabeza y de cabeza a pies. Y sin juzgar ni tratar de cambiarlo, observa cómo está tu cuerpo aquí y ahora. Conecta con la presión que hace tu cuerpo con el asiento, tus manos sobre tus piernas. Nota si hay tensión en tus hombros. Intenta descubrir un punto de relajación en todo tu cuerpo. Ábrete a sentirlo todo, sin tratar de cambiarlo ni juzgarlo. Yo sé que esta instrucción te la he compartido muchas veces. Te invito el día de hoy a hacerla 100% consciente. Observa tu cuerpo sin pensar si está bien o mal. Solo obsérvalo. Lo que notes, ábrete a recibirlo. Es posible que si notas incomodidad, tensión, estrés, tu primer impulso sea moverte. Respira conmigo. E intenta no responder a este impulso. Solo observa. Recibe lo que sea que tu cuerpo te esté mostrando. Acepta aquí y ahora lo que tu cuerpo está compartiendo contigo. Atrévete por unos segundos a aceptar tu cuerpo tal y como es. Viaja con tu atención a tu mente, el espacio de tus pensamientos, tus recuerdos, tus metas. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarla. ¿Cómo está tu mente aquí y ahora? Van a llegar distracciones. Algunos pensamientos que se repiten una y otra vez. Algunos nuevos, raros y divertidos. Llegará algo que llame tu atención y te distraiga más de un momento. Cuando te des cuenta, no te culpes ni llenes de juicio tu distracción. Recuerda, no está bien ni está mal. Solo es. Solo observa. Puedes tener uno o miles de pensamientos. Recibe lo que sea que tu mente te muestre. Acepta aquí y ahora lo que tu mente está compartiendo contigo. Atrévete por solo unos segundos a aceptar tu mente tal y como es. Llega tu atención a tu pecho, el espacio de tu energía de vida y de tus emociones. Observa sin juzgar ni tratar de cambiarlas. ¿Cómo está tu energía? ¿Y cómo están tus emociones? Aquí y ahora. Observa por completo tu energía. Te sientes cansada, inquieta, con tu energía bajita, desbordada, hasta ansiosa, neutral. Observa intentando no juzgar a tu energía. No decir si es mejor o peor. No culparte. Solo observa. Observa lo que es, sin meterle expectativas, deber de o tener que. Deja el pasado atrás y el futuro adelante. Date permiso de centrarte en el presente y solo contemplar tu energía aquí y ahora. Recibe lo que sea que tu energía te muestre. Acepta en el presente lo que tu energía está compartiendo contigo. Atrévete por unos segundos a aceptar tu energía tal y como es. Ahora, conecta con tus emociones. ¿Estás sintiendo alguna o algunas emociones? Puede ser que te encuentres activada emocionalmente, que estés cargando algún enojo o tristeza desde hace días, que haya surgido alguna emoción en estos minutos que llevamos meditando, o que tengas semanas sin hacer conciencia de tus emociones. Atrévete a verlas con mirada de principiante, como si fuera la primera vez que exploras tus emociones. ¿Qué notas? De nuevo, observa lo que es, sin meterle expectativas de ver de o tener que. Haciendo a un lado el juicio de si una emoción es mejor que otra, es positiva o negativa, se debe o no se debe sentir. Recibe lo que sea que tus emociones te muestren. Acepta aquí y ahora lo que tus emociones te están compartiendo. Atrévete por unos segundos a aceptar tus emociones tal y como son. ¿Qué sientes al regalarte este momento de aceptación y presencia? ¿Qué experimentas cuerpo, mente y emociones al intentar soltar el juicio y observar lo que es? Ahora, te voy a invitar a hacer una visualización. Te invito a soltar el control, el querer hacerlo bien o perfecto, y dejarte guiar, abrirte a disfrutar de esta experiencia. Te invito a imaginar que en este momento abres tus ojos, tomas tu teléfono y abres una red social, la que sea, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, y lo primero que ves es a un familiar en lo que parecen ser las vacaciones de su vida. Sigues paseando en esa red social y te topas una foto de tu compañera de trabajo que comparte que la han ascendido de puesto. Pretendes no darle mucha importancia y sigues viendo más fotos. Y pasa lo que no habías ni imaginado. Te encuentras con una foto de una conocida en la boda de tu ex. Observa tu energía, tu cuerpo, tus emociones y tu mente. ¿Cómo están? Si notas que comienzas a compararte con estas personas, recuerda no te juzgues ni intentes cambiar cómo te sientes, pues no está bien ni está mal. Solo es. Te invito a reconocer lo que sucede en ti. Abraza lo que está sintiendo. Permite que suceda sin modificarlo, esconderlo o pretender que no está. Te invito a que te mires con ojos de científica e investigues tu presente. ¿Qué estás experimentando? ¿Qué notas? Desde una mirada abierta y compasiva, nutramos esta experiencia. ¿Qué pasaría si en lugar de compararte con las fotos que estás viendo, te atreves a alegrarte por los logros de los demás? ¿Qué pasaría si en lugar de compararte con las fotos que estás viendo, imagina que al ver la foto de tu familiar en sus hermosas vacaciones, en lugar de traer tu energía hacia ti, te abres a sentirte feliz por esa persona y la experiencia que está teniendo? Imagina que en lugar de compararte con tu compañera de trabajo en el momento que ves la noticia de su ascenso, le escribes felicitándola y te alegras de corazón por la oportunidad que está recibiendo. Y ahora, el salto de valientes. Imagina que ves la foto de tu ex y sientes alegría por su boda y le deseas una vida de amor y plenitud con su pareja. Regálate unos segundos para observar tu cuerpo, mente y emociones, y todo lo que llegue a ti. ¿Qué notas? ¿Qué estás recibiendo aquí y ahora? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué estás recibiendo aquí y ahora? Sigamos nutriendo la experiencia. ¿Cómo cambió tu energía de la primera vez que escuchaste estas posibles comparaciones a la propuesta de alegrarte por los logros de los demás? ¿Cuál te hace sentir mejor? ¿Cuál protege tu energía, tu salud mental y tu salud emocional? ¿Cuál te pone a ti como prioridad? Antes de cerrar, te invito a regalarte un minuto de silencio, un espacio de ti para ti, recibiendo todo lo que tu mente, cuerpo y emociones están experimentando, sin juicios ni culpa. Solo disfruta de este momento de ti para ti. Gracias. 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 Vamos a comenzar a cerrar, tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala. Lentamente comienza a mover tus manos, tu cuello, tus pies. Estírate y bosteza si tu cuerpo te lo pide. En forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todos juntos. Namaste. Gracias, gracias, gracias por meditar conmigo el día de hoy. Ha sido un honor poder acompañarte en esta sesión. Ahora sí, ya que meditamos y compartimos este hermoso momento juntas, me encantaría platicarte un poco acerca de Mindful Morning. Este sábado 6 de mayo se abre una hermosa oportunidad para practicar Mindfulness juntas. Así como lo escuchas, aprovecharemos que estoy en la Ciudad de México para organizar un curso y vernos, abrazarnos y profundizar en esta práctica que tantos beneficios nos regala. Si tienes antojo de olvidarte de todo y regalarte una mañana de atención plena, un mini retiro en el cual podemos compartir la práctica sin preocuparnos por la conexión internet, si se escuchan bien los audífonos o si tienes que prender o apagar tu cámara. La cita es el sábado 6 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, tú y yo, 4 horas de Mindfulness, presencia y total disfrute. Si has intentado practicar en línea y sientes que te hace falta la experiencia en vivo, vente a Mindful Morning. Toda la información del programa la encuentras en mardelcerro.com diagonal mañanas, mardelcerro.com diagonal mañanas o en las notas de la sesión de este episodio. Esta oportunidad es única, pues siendo honesta, no sé si en lo que resta del año lograremos organizar algo presencial con estas características en Ciudad de México. Si te resuena, si te hace clic, no dejes de explorar toda la información. Y como siempre, si tienes dudas, escríbeme. Estoy para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com. Gracias por ver el video.